hey muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada 2 capítulo número 9 modalidad edad oscura noche número 19 y estamos cerca del final chicos por fin 19 y después nos vamos al final vamos a ver qué nos depara el destino chicos chicas chiques chiquis vamos a ver qué show vamos a concentrarnos dice sobrevive protege las plantas en peligro aquí ya se va a poner intenso vale nuestras plantas básicas sin duda alguna y vamos a darle chicos vale 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 adelantamos un poquito vamos si se puede si se puede chicos vamos 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 a despejar un poquito vale vamos a colocar ok 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 despejamos ligeramente que se vaya acercando poco a poquito suave suavecito vamos a ir colocando más retiramos vamos yo empezaría a colocar vale 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 está aquí está acá y este ya hará cuya pm iOS voy a empezar a proteger chicos y empezará proteger vale esto lo quito Ahí estamos Ya empezaron a llegar eh chicos Chicos, 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 chicos Se viene, se viene Vale, 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 vale No hay mucho eh chicos No hay mucho Hay que proteger, hay que proteger Dios No sé si ese maguito Vaya a hacer algo Lo convirtió Vale, los tenemos Vamos a retirar Dios, si salió justo a tiempo Y ahora necesito Corre, 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 corre Vale chicos, lo tenemos eh Cien por cien Ahora si tenemos más No nos van a derrotar chicos, no nos van a derrotar Vamos, 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 vamos Los tenemos eh chicos, los tenemos, los tenemos Diosito, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame Que se vayan para atrás, que se vayan para atrás Déjalos, 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 déjalos Tengo otra oportunidad más Corre, 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 corre Ahí está chicos Completadísimo Completadísimo Nivel O más bien, más bien si noche Número 19 Completado Siguiente nivel Bien chicos Ahora si nos vamos Al final Por fin de edad oscura Vamos a darle Y que sea lo que Dios quiera Uy, se va a poner intenso Oigan, oigan, oigan Como que ahora lo vi diferente O me lo pareció Mmm Dice Tengo una pregunta para vuestras Mercedes Mis enemigos y nobles Ah no, ¿notasteis lo violentas que se ponen nuestras plantas después de consumir nutrientes? ¿Alguna vez os preguntéis de qué se componen los nutrientes? Pues os lo diré De zombies Los nutrientes se componen de zombies Imposible A nuestras plantas se les da Les damos componentes orgánicos de alta calidad Oye Penny ¿De qué se componen los nutrientes? Me temo que necesito analizar la verdadera naturaleza de los nutrientes Usuario Dave Si me lo permites Iré a realizar algunas pruebas Ok Uy chicos Aquí viene el final Se va a poner buenísimo Dios mío santo Vale Vale, vale, vale Oigan ¿Se ve diferente todo? ¿O es mi imaginación? Voy a empezar a colocar aquí Nooo Ay es que este le va a dar en toda la torre Dios mío santo Dios mío santo Dios mío santo Válgame el señor Jesucristo Lo necesito Vale, tenemos un chetadísimo Atentos, atentos Es que por el Este, el bufón Es lo que no me deja Como que seguir Ahorita tengo chetadizo A este del magneto Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Dios, 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 Dios Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Quietos, 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 quietos Vale, no está agarrando nada No está agarrando nada Vale, 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 vale Corre, corre, necesito, necesito Dios, 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 Dios Dios Vale, 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 vale Perdimos una podadora, eh, chicos Vale, le queda poco al este De acá, eh Pero no es suficiente Dios mío, Dios mío, Dios mío Vamos, corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Allá arriba, allá arriba, allá arriba Vale, corre, 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 corre Ya le falta poco, ya le falta poco chicos No nos demos por vencidos Vale, 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 vale Corre, 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 está muy lento, está muy lento Le falta poco chicos, le falta poco No lo vas a lograr Corre, 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 corre Y es que lo quiero liberar a ese, pero no, ahorita no, ahorita no Corre, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Lluvia de zombies Lluvia de zombies Dios Salen de todas partes Ahora Ahora si toma Dispara Dispara Corre 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 Vamos, 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 vamos Ya no tengo otro de esos Aquí está Ahora Rápido Pum, pum, pum Échaselo todo Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora No puede ser Fue muy poquito Dios, Dios Ahora Dale, pum, pum Vamos, vamos, vamos Falta poquito Muy poquito Si se puede chicos Si se puede Dios Se los llevo todos Vale Está desapareciendo Dios Mejor coloco desde atrás Porque si no Se los van a llevar Corre, corre, corre Corre, corre Ahí está Chicos Ahí está Ahí está Dios Lo sentí perdido Por un momento El ojo El ojo Vamos a ver Qué es esto Chicos Completadísimo Uy Y con ese final Cardiaco Estuvo buenísimo Vamos a ver Dice No encontré pruebas De que los nutrientes Contengan zombies O subproductos De zombies Uf Las plantas No deberían comer Zombies Que comen plantas Menos carnívoras Necesita la fibra Eso sí Tiene toda la razón ¿Por qué os miente Vuestro cacharro del tiempo? Será mejor que dejemos Esta pregunta Para otro día Ahora os ruego Que imaginéis Mi risa De maniático Mientras me marcho Y ya se va Bueno yo me imagino Que es algo así La risa Muy maniática O algo así Ahora sí chicos Vamos a despedir Recuerden darle Un super mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos Los suscriptores Por compartir Este y todos Los demás videos De este hermosísimo Canal Y chicos Vámonos a la sección De los saludinskis Chicos Es momento De mandar Los saludinskis Y este saludo Es para Eric Hernández Te mando Un fuerte abrazo Claro que sí Que te mando Un saludo Y pues Es el único saludo Que tengo De esta semana Ya los demás Los subieron bien En los videos anteriores Así que Sigan dejando Su comentario En la parte de abajo Chicos De verdad Eric Gracias por tu apoyo Y un fuerte abrazo De verdad Chicos Muchísimas gracias Por sus comentarios Sigan dejando Su comentario En la parte de abajo Para que les sigan Mandando Los saludos Y ahora sí Me despido Y sin más Que agregar Y decir Nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Se les quiere muchísimo Estamos cerca De llegar casi A los mil suscriptores Y todo es gracias A ustedes Ahora sí Chao Chao Si No 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 ¡Suscríbete!